Bueno, ni modo, espero poder recuperar a la cantidad de gente con la que venía yo, que me estaban siguiendo. No sé qué le pasó al celular, todo iba muy bien y de repente se, como que se canceló, no sé qué le pasó. Al menos ya me había quedado en la parte principal de los comentarios. Adiós, espero que se recupere la gente, por favor, porque si alguno de los que está recién uniéndose a este recorrido puede ir al anterior y decirles encarecidamente que por favor vengan a este, se los voy a agradecer muchísimo. Poco a poco se van conectando nuestros amigos, gracias. Y lamento, lamento que se haya interrumpido de esa manera la transmisión. Nunca había yo pasado por acá. Lo menos que la gente ya se está conectando y les agradezco mucho. Aquí abajo estaríamos atravesando por una de las zonas de La Libertad. Todavía sigue siendo La Libertad, creo. Acá hay una como ninfa. La verdad, no había yo pasado por estas zonas de la ciclopista. Están padres, pero sumamente descuidadas. Extremadamente descuidadas. Y eso que según yo, le había yo agarrado con delicadeza el celular. Ya vi que no bastó. Estoy pasando justo a un lado del Mega. No sé si lo alcanzaron a ver ahí a un lado. Es el Mega Soriana. Antes era la Mega Comercial Mexicana. Que está ubicada precisamente acá. Es una de las cadenas que se vio afectada, ¿verdad? Cambiada. Marc Castillo dice, hola, llegué a tiempo. De hecho, no, Marc. Acabamos de accidentalmente cortar el anterior recorrido. Que ya llevaba yo un buen rato de recorrido. Este, y lo tuve que volver a empezar. ¿Ven aquel monolito que está hasta allá? Bueno, este crucero también es muy importante. Déjenme les comento. El que estoy cruzando, bueno, en la parte de abajo. Que se encuentra, ¿no? De hecho, muchísimo más para allá se encuentra la autopista. Más allá del monolito ese que se ve ahí. El monolito es mi objetivo. Pero hay que ver que ahí está la autopista. Misma que conecta México con Puebla. Puebla con Rizaba. Una misma carretera. Uf, si les contara, amigos. Esa carretera anduvo conmigo por tres años. Y bueno, conmigo fue muy noble, la verdad. A muchos otros les arranca la vida. Andaba yo de Orizaba para Iztapalapa. Ustedes dirán que puede que sea un tramo corto, pero... Eran las madrugadas. Y era seguir un torton de quién sabe cuántas toneladas. Qué triste, era muy triste, mi vida. Acá a la derecha, déjenme le comento que... Bueno, cuando llegué yo al cruce ese que se hace. Que está por el Hotel Marriott. Antes le llamaban Mesón del Ángel. En ese crucero, a mano derecha. Hay unos tacos al pastor. No es por dárselos a desear, amigos, pero... Están riquísimos. Son deliciosos, la verdad. Como podemos ver, esta extensión... Pues no sé, puede ser un poco el uso... Emula un poco el uso de... De los gimnasios al aire libre, ¿no? Hay muchísimo espacio. Realmente es una ciclovía. No tiene... En ninguna de sus esquinas... Bancas, ni nada que... Impida el tránsito de la bicicleta como tal. Entonces, pues... Aquí lo vemos. ¡Ah, qué rápido me compuse! Gracias, amigos, por... Por regresar conmigo. La verdad que... Que fue un accidente. Cerré mi... Anterior... Transmisión. Si no me equivoco... A ver si me puedo parar por acá. A ver si no la vuelvo a regar. A ver... Pero vale la pena ver esto, miren. A ver... Crucen los dedos, amigos. Que no la vaya a ir a regar de nuevo, ¿sale? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Miren, ahí podemos ver... La autopista. Pero esa que se alcanza a ver es el segundo piso de la autopista. Tenemos un segundo piso acá. Y si no me equivoco, gran parte de todo eso... Representa... No sé si es el tamborcito. Por ahí está San Pablo Xochimeguacan. San Felipe Güellotlipan. Bueno. Leo los comentarios a todos los que ya se están sumando. Enrique Pimentel, Itzel Bemi, Mar Castillo, Mariloli Solís. Disculpa, ¿qué ruta llevas? Yo vivo cerca de Galería Cerdán. Voy a llegar ahorita a... El paseo de los gigantes. Brincamos mucho. Cuídate, va, lindo recorrido. Tengas Mariloli Solís. Gracias. Amor Chisposos. Ger Sabén. Amor Chisposos. Amor Chisposos. Guadalupe Ceballos. Juan José Rivera Blancas. Mariloli dice que es el recorrido que se hace casi siempre todos los días. En mis tiempos había pozas. Y nos metimos a nadar por donde está Galerías. Ahora, Juan José Rivera Blancas. Pats Vega. Has de estar bien atlético. Ya hasta donde andas. Cuídate. Saludos. Guadalupe Ceballos. Largo este recorrido. Adelante, amigo. Isha siempre apoyándonos. Y Mar Castillo dice que por dos. José Guillermo Ramírez y Varela. Y Mónica San. Hace un ratito por hacer un movimiento similar. Celular. Vamos a ver si está la misma tontería. Creo que no lo volví a acometer. Pero no lo coloqué bien. Así es que... Uf. A ver, espérenme tantito. Ahí está. Vamos. Continuemos con el recorrido. Recuerdo, les recuerdo, voy ahorita al Paseo de los Gigantes y me trasladé desde el centro hasta acá solo para verificar si está abierto, cerrado, bajo qué condiciones está trabajando, qué capacidad tiene ahorita. Todo. Sé que alguien en los comentarios pudo haberme dicho ya. Vas a hacer, ¿para qué vas? ¿Estás cerrado? Pero pues, mínimo espero que les haya gustado el recorrido. De igual manera, les informo que probablemente la próxima semana esté yo haciendo un recorrido por la zona de las playas de Amalucan. El mismo destino paradisíaco que me han estado pidiendo que reporte yo. También se hizo un parque grande al respecto. Sé que también está acondicionado para la bicicleta. Entonces, espero ir en estos días de la próxima semana a ver cómo va todo. Bueno, sobre todo porque aún sin contingencia me llamaba mucho la atención que ese lugar funcionara de manera correcta, ¿no? Entonces, vamos a ver. Cuando recién se aperturaron, su servidor y un ex colega del trabajo de aquí de Saber Sin Fin, fuimos a reportar cómo se veían las playas, mismos chapoteaderos que estaban ya repletos de gente en ese momento. Y bueno, vamos a ver en este nuevo recorrido en la próxima semana qué tal se está viviendo por la zona de Amalucan. Vamos a ver. Acá, miren, esta es la calle que los lleva a los tacos deliciosos que les digo. A ver si se alcanza. Ahí es donde se ve un oxo. No sé si alcanza de ver el entrero. Pero ahí... Ahí hay unos tacos al pastor deliciosos. Me llama mucho la atención porque aquí hay como unas casas que viven prácticamente a la orilla del río. Pues por respeto, y como es propiedad privada no las voy a enfocar, están muy grandes y me llaman mucho la atención. Pues prácticamente ya llegamos, amigos. Este es el Hotel Marriott y hasta acá llegaría lo que es esta ciclopista. Acá se quedaría, pues. Si estuviese cerrado quizás este acceso no lo hubieran abierto, no lo sé. Está muy chiquito. No permite hacer muy buenas pañuelas, así está. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Listo! Vamos a ver. Pues para sorpresa mía, no sé de alguien más, pero mía sí. Sí está abierto el Paseo de los Gigantes. Y como buen samaritano, pues vamos a entrar, vamos a ver qué hay aquí, cómo la están pasando, cómo la viven aquí la gente. Hace un tiempo ya le practicaron en este espacio. Este que se está viendo acá como es una reservita ahí, hecha a base de madera. Este, una entrevista al doctor Abel Pérez Rojas, entonces las recomiendo mucho. Me voy a ir por la zona azul. Ustedes pueden ver, no sé si esté prohibido hacer recorrido por acá, pero miren, ahí está, este... Voy a procurar así como que ser discreto, ¿no? Por si en algún momento me regañan. No hay niños, en el parque no hay niños. Aquí, por ejemplo, está, si no me equivoco, esta es la Catedral Poblana. Ahí está, pero me parece que es la de México. Ahí atrás está el teleférico. Ahí está el estadio Cuauhtémoc, los fuertes de Loreto y Guadalupe. Ahí está el... ¿cómo se llama este? Pues la rueda esa de la Fortuna Estrella de Puebla. Acá está el ángel de la libertad. Este está en México, pero pues acá también lo podemos ver. Al igual que la explanada. Ángel de la independencia. Si puedo, ahorita quito la cámara y vamos viendo pues así como que a más detalle, ¿no? No la he quitado porque no he visto si hay guardias dentro. No hay casi gente, no hay niños. No hay familias para hacer un museo o un paso que se ha convertido poco a poco en un atractivo turístico. Está muy solo. Acá en la parte de en medio hay un pequeño campo de golf, mismo que no está laburando. Por aquí hay más atracciones. Ahorita las recorro cuando venga ya de regreso. Acá tenemos la Estatua de la Libertad. Acá tenemos el Puente de San Francisco, si no me equivoco. Ahí tenemos el Empire State. Bellísimo el Empire State. Mismo que es donde se sube el King Kong, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, como estoy por la parte de atrás, no puedo ver qué es. Pero ahorita les muestro a más detalle, ¿no? Creo que es Berlín, ¿no? Ahorita regreso, amigos. No se preocupen. Ahorita regreso. Efectivamente, miren, aquí hay canchas de fútbol, de básquetbol. Mismas que no están pues laburando, ¿verdad? Están cerradas. Ya ven que hay personal de seguridad, pero está como muy lejos. Entonces, sí me puedo dar ese lujo de andar quitando el celular y mostrarles a detalle las estructuras. Aunque estoy muy pensativo si me voy a volver a salir por el mismo acceso. O aprovechando la salida de este lado, me vaya yo por el Esteban de Antuñano. Que vaya vuelta es sota, ¿no? Ustedes dirán que ya qué hago ahí, pero bueno. Debo decir con mucho desagrado que estos rumbos me traen pésimos recuerdos. De esos que borra uno con goma de la de mi gajón y luego le pasa a uno la goma esa azul que según sirve para borrar el lapicero. Y ni con eso se quitan y luego quedan feos y se maltrata la hoja. Así me quedó en mis recuerdos aquí. Vean, les voy a mostrar un poco. A ver si no me regañan. Y a ver si no se me finaliza nuevamente mi transmisión. Con mucho cuidado voy a retirarlos de aquí. Cuidadosamente, cuidadosamente. Miren, estas son parte de la presencia física de lo que antes eran las fábricas de aquí de la constancia. Si se dan cuenta. Vamos a leer más comentarios. Excelente imagen. Juárez Albert. Fabián León ya reboté. Si ahí están galerías hasta caballos había. Jersa Ben, excelente paseo. Gracias por los recorridos. Muchas felicidades por tu gran labor. La gente que lo ignora. La labor es esencial. Por eso tienes que salir. Como dice, chamba es chamba. Cuídate mucho. Gracias Alejandro Kruskios. Ahora ya lo taparon. Ya son terrenos. Y pusieron galerías y fraccionamientos. Me da miedo que se hunda. Exactamente. Cuando apareces con Sam. Ya me hubiera estrellado ahí. Parece montaña rusa. Estoy haciendo mi comida con un video de YouTube. Y estoy viéndote. Ya no puedo continuar. Pero me gusta pasear en tu bicicleta. Gracias Mar Castillo por acompañarme. Ten cuidado. Está muy solitario. Cuídate. Ahí está el poli. No dijo nada. Y la constancia. Ok. Ya lo voy a llevar en mi mano. A ver si no lo tiro o algo. Porque pretendo mostrarles los edificios que están abajo. Bueno. Aparte de los edificios. Maquetas que hay aquí abajo. Si es que está abierto. La verdad no sé si está abierto o no. No pude pasar por donde yo quería. Porque hay como unas escaleras. Entonces por ahí no pude. Pero miren. Este es el templo Sensohi. Dice ahí. Me parece que todo esto está ubicado en Tokio. Sale. Vamos a continuar. Perdón que ya tiemble mucho. Es que ya lo llevo en la mano. Este es el palacio imperial. No lo podemos ver. Por acá tenemos esta otra estructura. Es la torre de cápsulas Nakajin. Esto donde está ubicado en Japón también. De hecho todo está aquí ambientado. Hasta con sus musiquitas ahí árabes. Voy a avanzar. Acá abajo están las culturas egipcias y así. Los baños están cerrados. Acá me voy a detener. Ahí está la muralla china. En toda su extensión. Este es un estadio. Pero la verdad no sé ni qué estadio es. Ahorita voy a ver si puedo leerlo. Es el estado nacional de Beijing. Acá, bueno, podemos ver la espinje. Y en este otro lado están las pirámides. Por acá está mezquita IBN Tulum. No sabía yo eso, Omar Castillo. No sabía que esto se había inundado. Lo que me llama más la atención. Bueno, aquí ya no se puede. Bueno, sí se puede pasar. Pero más para allá es la salida al otro, ¿cómo se puede decir? Museo. Las pirámides de Giza. Y sí, son unas miniaturas, la verdad. Valeria Flores. Estoy en Egipto. Bueno, ahorita estoy en Egipto. Esta es la Catedral de Santa María. Si no me equivoco... Bueno, no, sí me equivoco. La confundí. Es increíble que a esa música no le hayan quitado el filtro de voz. Esta es la torre de Sydney. Representada evidentemente en una... Muy poquitita. Sí, de hecho, no hay nada de gente. Muy poquita, la verdad. Este es Sydney, donde se lleva a cabo luego la ópera, juegos y demás. Ya voy a poner de nuevo el celular. Así es que espero que no... Que cultural no conozco por ahí. Cuando pase estará bien visitar, pero hoy lo disfruto por tu celular. Gracias. Perdón, ¿eh? Perdón que tape. Ando procurando no volver a... A ver, ahí está. Listo. A ver. ¿Sí se ve? Porque no sé si hice zoom o qué hice. No, parece que no. Bueno, voy a continuar con mi recorrido. Creo que esta subida, la verdad, sí está muy pesada. Entonces me la voy a echar caminando. Esto está ubicado precisamente, le llamamos el Paseo de los Gigantes, Museo de los Gigantes, Parque de Gigantes. Y se llama así porque, pues, hay un montón de representaciones arquitectónicas de varias partes del mundo. En la parte de abajo, de la cual no tengo acceso, está Londres, si no me equivoco, Inglaterra. Pero para poder acceder ahí, se tiene que bajar unos escalones. Y pues no... No puedo yo ahorita hacer eso. Este recorrido, pues, nos va acompañando, como que dice, la naturaleza. Se siente como una aventura, la verdad. De hecho, abajo de representaciones igual muy bonitas, pero pues no voy a poder bajar porque... Este es el Louvre, la Torre Eiffel. Ahí está la verdadera, ¿no? ¿Cómo se llama? La de Notre Dame. Pero bueno. Ni modo, si quería yo llevarlos. Voy a ver si puedo hacer un paneo, chiquitín. A ver si no la riego. Bueno. A ver. Ahí voy. A ver si no lo bloqueo de nuevo. Pues no me dijeron nada. De hecho, me vieron que estaba yo tomando imagen y no me dijeron nada. Ahí está el famosísimo Big Bang. Ahí está el lugar donde reside nuestra... Bueno, mía no, pero la reina. De aquel lado, atrás del árbol, está el mausoleo. Voy a ir para acá atrás. A ver ahí abajo qué hay. Unos corazoncitos. Aquí estamos en la parte de arriba de lo que es la... Este... A ver cómo se llama. La de Notre Dame. Ahí está el Arco del Triunfo. Ahí está la Torre Eiffel. Y ahí está el famosísimo Museo del Louvre. Mismo que tiene dos pirámides. Una invertida. Ahí miren, no sé si se le alcanza a ver un señor haciendo deporte en su casa. Felicidades, eh. Felicidades al señor. A ver si no vuelvo a bloquear esto. No. Prueba esperada. Bueno, mis amigos. Vamos a ver. Ahora sí, mis amigos. Ya voy de regreso a saber sin fin al cuartel general. Leo unos comentarios ahorita. En medida de lo posible voy a reportar las zonas que no... Que fueron muy poquitas, pero no reporté. Ya al regreso. Ahí está el Museo del Automóvil de Puebla. Ese es... No estoy muy seguro, pero había... Entonces hay dos. No estoy muy seguro, porque en el centro también hay otro. Entonces... Ahí me confundo. Lo que sé es que en el Museo del Automóvil puedes encontrar cosas muy padres. Hay automóviles muy antiguos. Dos. Ocho. Está el de Lórea. Déjenme leer esto. Dice. Periódico oficial. Directo por el que se establece obligatorio. Cobrebocas, mascarilla. Ok. Dice. Gobierno del Estado, poder ejecutivo. Decreto ejecutivo de Estado. Establece como medida de prevención para evitar la propagación del virus. Usar cobrebocas. Bueno, aquí hay como que una especie de decreto en el cual uno puede venir aquí, dar un paseo, pero... Si hablan muchas disposiciones, hasta cinco, para que uno pueda entrar. Quiero creer entonces que, pues, si no viene uno con cubrebocas, a uno lo regañan y no le permiten el acceso. Pero digo, esto es mera suposición, porque hace un ratito vi una pareja que, insisto, se los ponen para entrar, veía que están adentro, se levantan la máscara esa, en otras palabras hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, pues, bueno. Espero que les haya gustado este recorrido, mis queridos amigos, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Yo veo que hay movimiento. ¿Saben qué? Voy a tener que hacer una parada técnica, pero déjenme ver si me alcanza. Mientras, los voy a dejar aquí con... Déjenme ver. Disculpen, pero son paradas técnicas obligatorias y muy necesarias, ¿sale? Así es que si se los roban, amigos, griten. No voy a tardar. Los voy a dejar con esta vista tantito. En un momento regresamos. En un momento regresamos. Gracias. 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 ¿Tienes 25 pesos? Sí. Ok, a ver, espérenme. No, pues si no le puedo volver a echarlo, pero... Amplástenle el botón que está ahí. A ver, pero aplástalo. Aplástalo. Ahí está. Gracias. ¿Qué tal, chicos? Ya regresé. ¿Me extrañaron? Ok. Vamos a continuar con el recorrido de regreso. Pero bueno, es que, amigos, la necesidad es la necesidad. ¿Sabes lo que quiero decir? ¡Oh, un petirrojo! ¡Qué hermoso! ¿Lo están viendo conmigo? Espero que sí. Bueno. Acá está el Catedral de San Basilio. Buenas tardes, dígame. Lo que hice es todo eso, no más la azul. Ah, perfecto. Va, va, va. Si quieres tomarle lo que es una foto, tienes que estar abajo de tu bicicleta. Ah, bueno. Me bajo entonces. Sí, así no hay problema. Ah, excelente. Bueno, muchas gracias, eh. Sí. Bueno. Es el Kremlin. No me equivoqué. Sí le eché monedas, chicos. Como esto lo pasé por atrás, ya no vale tanto la pena. Voy a darle la vuelta por acá. Porque por aquí no lo habían visto ustedes. Acá miren esto. Es... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fuerte de... Burgo. ¿Dónde se encuentra? Museo de Pérgamo. Museo de Pérgamo. Y por último... ¿Qué es esto? Está en Alemania. Edificio de... Reichstag. DEM DUTCHEN FOLK. Ahí dice. Bueno. Ahora sí. Vamos a tomar el Camino Azul. Y aprovecho para leer comentarios. Espero que les haya gustado este recorrido, amigos. Veamos. Veamos. Vamos a ver. Eh... Vamos a ver. Ja, ja, ja. Eh... A ver. Ojalá y nos escuchemos. Si gritamos. Esa es él. Recorremos por la mañana. Montaña rusa. Qué buen recorrido. Esa es él. Gracias. Muy amable. Qué recorrido tan cultural. Ger Sabén. Ojalá y nos escuches. Si gritamos. Hay naras negra de nada. Súper atentos nosotros. Fabián León dio en el clavo. Qué miedo que nos roben. Y no nos pusiste de vigilancia. Ya te encerró el poli. Ya se atoró la moneda. El alma también necesita un descanso. Pero cómo empezaron a vivir esos ranchos. Se los llevaron. Cómo es posible. Hay que echarle monedas. Te lavaste las manos. Obviamente. Se puede entrar al museo. Pues ya viste Berta Domínguez. Mírame aquí ando. Y sudábamos la gota. Hay que reconocer todos estos lugares pero reales. Si estaría bien. Un día amigos. Un día. Es el museo de la constancia Berta. Estoy justamente en ese museo. Entonces. Pues precisamente. Vine para eso. Para constatar. Porque hay. Quienes nos habían comentado. Que. Este. Que estaban cerrados. Debo decirles. Que la verdad. Es un. Recorrido muy. Muy corto. Mismo que la verdad. Este. Este. Pues no tiene niños. Ahorita estos. Este parque. Comúnmente. Sirve de paso. De descanso. Y demás. Y siempre está hasta el gorro. De niños. De gente. Entonces. Eh. Me sorprende. Me sorprende. Que por ser pequeño. Y eso. Realmente. Estén acatando. Las medidas. De precaución adecuadas. Me sorprende. Y los felicito amigos. Pero también para esto sirve. Este tipo de recorridos. Amiguitos. Porque así podemos verlo. Gracias. Así podemos ver nosotros. Y no nos cuentan. Aquí nosotros vemos. ¿Sabes qué? Mira. Si abrieron. No abrieron. Ya lo cerraron. Etcétera. Y de momento yo les digo. Si está abierto. Miré yo por allá abajo. Esteban de Antoniano. Pero todavía no me voy a mi casa. Tengo que regresar al cuartel. General. Este no es un puente veatonal. Esta es la segunda día. De la que venía yo. Déjenme decirles que. Una vez que la inicia uno. No hay retorno. Uff. Esos frenos. Se amarraron muy fuerte. Estas cosas. Se llenaron de óxido. Son de metal. Evidentemente. Pero yo pensé que eran. De otro material. Ok. Y vamos. De nuevo. Empinadita esta subidita. Ahí. Muy bien. Vamos. 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 Vamos de regreso. Pero no sin antes leer algunos comentarios. Adiós. Para que ya me siga yo tendido. ¿Sale? ¿En serio? ¿Por qué voy mañana? Dice. Buena tarde a todos. Israel Maceda. Juárez. No me critiquen ni de. Dice Berta Domínguez. Bueno. Hay que ir el domingo. Voy. Pero dejan de entrar a niños. No lo sé. Eso lo conozca. La estatua de la libertad. Y la impar state. Building. Gracias a él por el bonito paseo. Un abrazo amigo. Gracias. Gersa. Ven. Morchisposos. Qué buena anécdota. Ya ves. Un buen recuerdo. Eso lo conozco de mi trabajo. A mi rancho. Dice Valeria Flores. Salimos al hermano Cerdano. Al Esteban de Antuñano. No. Pues yo voy a salir aquí. Hay que ahorrar para ir a esos lugares. Aunque sea. Unos cinco. Porque sale caro. Vengador en veinte minutos. Mente y educación. No hombre. Máximo décimo. Morchisposos. En unos minutos. Mente y educación. Bueno. ¿Saben lo que eso significa amigos? Yo les voy a decir lo que eso significa. Que tengo veinte minutos. Para recorrer. Esto. La pregunta del millón. ¿Lo lograré? Vamos a ver. La verdad que es un tramote. Pero tira mucho el paro. El. El puentecito este. La ciclopista. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Ya. Como ven. Veinte minutos. 20 minutos de aquí al Zócalo ¿verdad que no? ¡Vámonos! ¡Vamos, chirriones, no! Lo bueno es que se quedaron, amigos Además de que el viento va jugando en mi contra A ver Aquí voy Ni motorizado Hago lo que puedo, ¿vale? Así que si me están viendo Fer Mota José Guillermo Ramírez y Varela Y Jessica Coyot Ténganme paciencia Voy a llegar Unos minutos Más tarde Pero un poquito nomás Ya me siento lo duro, amigos Pero si les gustó Para mí son más que superiores Vamos, vamos Perdón si voy tan callado En un momento más leo comentarios, ¿vale? Espero no les maree La vista que llevamos El viento No me ayuda en nada Voy a contraviento Lo cubría un poco de resistencia Aquí vamos Se atravesando aquí el entronque este Del Cinemex de Cerdán Creo que la universidad que les hacía yo Es la universidad TecMilenio Si no me equivoco Si no me equivoco Ah, muy bien Ya se alcanza a ver por ahí El Liverpool Oh, por Dios Mi batería personal Ya está dando todo Y no llevo ni la mitad Está tremenda, ¿eh? Está tremenda, ¿eh? Paz y libertad Amigos Ay, 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 ay Heroico batallón De San Patricio Allá hay otra Otro monumento Ya queda poca gente, amigos Pero les agradezco Que se queden Digo, de cualquier modo Si ya tienen que hacer otra cosa Pues no se preocupen, ¿no? De cualquier forma Yo tengo que regresar Hasta Saber sin fin Entonces Si se quedan Es una noble tarea Un buen apoyo Y si no Igual les agradezco Que hayan aguantado tanto Y hacer por el Liverpool Ahí vamos, ahí vamos Aquí vamos Mientras dejen sus comentarios, amigos Ahorita los voy a leer Complejo este recorrido Y es que se puso más complejo Porque No calcule Que iba a haber programa ahorita Entonces Aparte de ser locutor yo Soy el operador técnico De allá De Saber sin fin Ay, ay, ay Ese airecito no ayuda en nada Me juega en contra Lo bueno es que Allá de lo lejos Se alcanza a ver La Carmen Cerdán Bueno, en sí No sé si sea Carmen Cerdán Porque los hermanos Cerdán Están a bajito Ya me lo llevo al vine Ok Ok Pues así es esto, amigos Llegó viernes Llegamos bien Llegamos Hay que ver en cuál de los dos escenarios Nos vamos a situar, amigos Pero algo es un hecho No va a haber Sociedad en el mundo Que aguante un mes más encerrados No va a haber Tampoco va a haber Infraestructura suficiente Que Permita Quedarnos encerrados Otro mes más Vaya Ni los que son poderosos Van a tolerar Otro mes más Con esto les digo, pues Reintegrarnos A la nueva normalidad Debe ser eso Acuantar Las medidas Que se están poniendo a disposición ¿Por qué? Porque eso Con nuestro cuidado Para el de nuestra familia En contra de cualquier pronóstico Yo les puedo decir Que primero de junio No se reabre nada La verdad Si acaso algunos sectores Pero no en Puebla ¿Hasta cuándo veremos Una Un reflejo De lo que le llamamos esto? Hasta la tercera semana De junio ¿15? ¿O 18? Ahora bien Si la pregunta Específicamente es Azacel Para el 15 O 18 de junio Ya no habrá COVID La respuesta inmediata Es un rotundo No O sea COVID Va a haber Y por un buen rato Entonces ¿Qué va a pasar el 15? Pues Vamos a salir En mayor o menor medida Vamos a salir Con enfermedad afuera Sí Con enfermedad afuera Salvo Y este sería El tercer escenario Y el que muchos Anhelan Salvo Que se encuentre Un tratamiento Para este virus Si se encuentra un tratamiento La nueva normalidad Va a pasar a ser Un mal recuerdo De tres meses Una relación De esas desastrosas Que uno quisiera Hacer de cuenta Que no pasaron Pero sí pasaron Y en otras palabras Acabando esto de COVID Aún cuando se erradique Debo mencionarle algo muy Como piedrita en el zapato Molesto Pero verídico Cuando se declare realmente El COVID Bueno Según los medios de comunicación Ya erradicado De todas formas Ya no sé Ya no va a ser lo mismo Algo de elección Nos va a dejar esto Algunos Les dejará Unas vacaciones prolongadas La oportunidad De haber conocido A sus padres Hijos Hermanos Familia Algunos les dejará Una casa remodelada Algunos les dejará Cosas positivas Y a otros Si bien es cierto Que a todos Nos va a dejar Una enseñanza A otros Los dejará Con familias Incompletas Con negocios Clausurados Con pérdidas De empleo Masivos Con padecimientos Crónicos Propios De padecer Una enfermedad Nueva Y Muchos de ellos Tendrán que aprender A vivir con ello Por el resto De su existencia Duras Pero conscientes Palabras Pase lo que pase Amigos Hay que resistir Hay que aguantar Hay que agradecer Cada momento Bueno O malo La verdad Todos los que Cuando nos logremos Quitar esta máscara Podamos Si bien hablarnos O vernos en persona Vamos a poder Sonreírnos Y vamos a poder Dar cuenta de algo Muy pero muy certero Fuimos sobrevivientes Y fuimos testigos De un hecho sin precedente En la historia Del mundo Y vamos a tener que salir Porque México Así es No se sabe Dar por vencido Voy a aprovechar Para leer Unos comentarios Ahorita que está Aquí este alto Si eso está pasando Pero a la cuarentena Empezamos con el cochinito A ahorrar Te trabajas para alguien No es porque tú quieres Pregunta seria Dice Berta Domínguez Trabajo para una estación De radio Tengo que correr Apuestas Lectores Con mucho cuidado Vas a hacer Llegas o cortas transmisión Que va a entrar Abel Pérez Rojas Con mucha precaución Y cuidado Fabián León Lo bueno es que Ya tienes condición Gran recorrido Excelente condición física Tú puedes Marilol y Solís Que tengas un buen retorno Feliz fin de semana Es mejor llegar tarde A que pase un accidente No fue por eso El ayuntamiento Y permitió a mi madre Si le digas Que tenía que llevar Otro lado Ok Marilol y Solís Me mandan unos corazoncitos Si más tiempo Estos recorridos son bonitos Buen rol Dice Israel Maceda Estuvo muy bueno el recorrido Y nos enseñaste un lugar Que no conocíamos Dice Valeria Flores Algún día les diré A mis hijos Ahí donde está Galerías Los Caballos Vamos Te puedes Por ahí viven mis papás Pobre Vici Ahora si Entiendo por qué Rechina Dice a muertos esposos No voy a pasar Porque si no No voy a pasar nunca Ahorita agarramos Las Juarez O como se llama Esta cita Y esta subidita La sentía yo Tremenda Qué buen aire Ya voy Ya voy Ya voy No amiguito no Nuestro amiguito Cinco años tendrá Y se divierte Viendo su reflejo La patrulla Y luego nos dejamos ¿No? Ay no Qué triste Bueno Así como rayo Juan José Rivera Blancas Le manda unas palmitas Ahí Le agradezco La gente se quedó Se lo agradezco mucho Perdón que brinque yo tanto Es que esta zona Esta zona está bien Esta zona está bien Perruda Esta es la parte bonita Porque esta calle Porque esta calle va toda de bajada Ya está empezando a oscurecer amigos Pues bueno Ya voy a empezar a cerrar el programa Le agradezco una semana más acompañándome día a día No es fácil soportar los comentarios de este enmascarado irreverente Pero Algo bueno tengo que tener Para que Sigan ustedes conectados Y eso lo agradezco mucho Le agradezco que Continúe con nuestras programaciones Aquí en Saber Sin Fin No he tenido mi lectura de poesía a las 8 Porque El programa del doctor Abel Prácticamente se ha extendido De una forma así como muy Se agarra minutos extra Y ya viene acabando como a las 9 Y si no me voy a esa hora Luego pasa que ya no agarro transporte Entonces por esa razón Yo ya no leo Mi poesía A las 8 Pero pues espero Poder acompañarlos Si se puede hoy Hoy Y si no la semana que viene Debe tener muchos comentarios Acumulados Amigos Pero Como voy como rayo La verdad que me interesa llegar Entonces A esta hora igual Pues reporto Que ya la mayor parte De los chicos De la gente Adulta Adolescente La gente que sale Ya va de regreso a su casa Lógico Además de que bueno Ya es viernes Amigos Y decir que ya es viernes Debe tomar para nosotros Un nuevo significado Si se van a echar sus chelas Pues Con moderación Si van a hacer ejercicio En familia Si van a ver una película Que esté buena la película Si no Si se van a decidir a algo Lo que sea Háganlo Mientras no atente con su Con su integridad Y la de los que lo rodean Hágalo Ponga en marcha Aquel negocio en línea Que pensaba usted Que no funcionaría ¿Vale? Hágalo Produzca pan Háganlo que crean Pertinente Mis amigos Bueno No sé ni que hora es amigos Pero Ante todo pronóstico Ya voy aquí A llegar al El paseo Bravo Un recorrido Bastante Provechoso El de hoy Y eso Para haber dormido Tres horas Pues Puedo considerar Que casi Es un logro Para mí También También déjeme decirle Que hay gente Que se está saliendo A dar la vuelta Acá suena la alarma Acá suena la alarma Pues a ver si ahorita leo sus comentarios Porque Ya voy a tener bastantes Y me concentré en llegar rápido Ya se quedaron poquitos Pero Esos poquitos son gasolina Para mí A ver leo comentarios Valeria Flores Aquí estaremos Hasta que llegues con bien Ya casi llegas Gerza Ven Nos aplaudan Demar Castillo Hacer la comida Pero aquí sigo Ya me cansé No más de ver Puedes poco a poco Porque si no Las rodillas dolerán Ahora El perro Bañándose ahí Si paso Bueno ya regresé al centro Perdón Tanto brincoteo Pero es que la calle está así Paso a un ladito del parral No más de ver Slamo a un ladito del parro Ya sé, mis amigos, que van a decir que voy a encontrar corriente, que voy a estar subiéndome las banquetas y demás, pero amigos, esta situación, el tiempo ya me apremia, entonces, por eso. Amigos, de una vez les anticipo que no voy a poder leer todos los comentarios, pero humanamente les agradezco que se hayan quedado conmigo hasta el final, les agradezco también que diariamente me sigan, nos sintonicen, se suscriban al canal de SaberSinFin.com, se suscriban también a SaberSinFin portal, SaberSinFinTV en YouTube. Que me sigan en mi página, cómo vas a ser el vengador anónimo. Como podrán ver, amigos, son contrastes, ¿no? Aquí como no se vende verdura ni nada, pues no hay tanta gente. En caso contrario, cuando está allá arriba los mercaditos, pues ya hemos visto su comportamiento, ¿no? En este Guadalparque Elena Garro, bueno, yo lo conozco así como Elena Garro. Hace tiempo se ponía también, bueno, no hace tiempo, antes de la pandemia, se ponía también ahí un, ¿cómo le llamaremos? Es como tianguis, ¿no? Un tianguis. Muy bien. Muy bien. Esta vez no los voy a poder dejar con la tradicional estampa de la catedral. Seguramente tampoco los voy a poder dejar con las nieves del Carmen, como me gustaría. Voy a contrarreloj. Ya llegamos, eso es lo más importante, mis amigos, ya llegamos. Esa musiquita que escuchan ustedes. Es de un artista urbano que, con la ayuda de un pollito y unas figuritas ahí, hace magia. Este tipo de atracciones eran muy buenas en las ferias. Y vamos, chicos, y vamos. Pues bueno, amigos, me lamento no haber leído sus comentarios. Voy a procurar que Isha vaya en representación mía, dándole como quiera like a cada uno de los últimos comentarios que se quedaron. Yo me despido de todos ustedes, justo donde empecé. Recordándoles que soy ACSL, el vingador anónimo. Y que nos vemos hasta la próxima. Gracias.